Salieron de San Isidro Al pasar por San Clemente, los paró la inmigración Les pidió sus documentos, les dijo de dónde son Ella era de San Antonio, un hembra de corazón Cuando un hembra quiere a un hombre, por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado, si esa hembra se siente herida La traición y el contrabando, son cosas incompartidas A los ángeles llegaron, y en Jalibú se pararon En un callejón oscuro, las cuatro llantas cambiaron Ahí entregaron la hierba, y al instante les pagaron Emilio dice a Camelia, hoy te das por despedida Con la parte que te toca, ya puedes rehacer tu vida Yo me voy pa' San Francisco, con la dueña de mi vida Sonaron siete balazos, Camelia y Emilio mataban La golecía solo a yo, una pistola tirada El dinero y de Camelia, nunca más se supo nada ¡No! Państwo El dinero y de Camelia Gracias por ver el video.